Partieron. A Indy Tuck. Girando en la curva. Norcy pasó a la delantera. Segundo el Pantera. Tercero Fraile Pintado. Ingresan a tierra derecha. Cuarto el Rilan. Quinto por fuera Rich Dancer. Sexto por el centro. Estamos vivos. Séptimo por los palos. Santiago no es Chile. En los 400. Norcy mantiene la delantera. Dos cuerpos sobre el Pantera. Tercero Fraile Pintado. Cuarto Santiago no es Chile. Quinto Adem. Sexto Rich Dancer por fuera. Séptimo el Rilan. No está Azuica y está conmigo. El noveno Storm Impact. Décima cuidadosa Nistel. Norcy cinco cuerpos. Último 150 metros. Segundo se ubicó Rich Dancer. Tercero queda el Pantera. Cuarto Adem. Quinto Santiago no es Chile. Sexto Fraile Pintado. Muy fácil Norcy. Mantiene cinco cuerpos ventaja sobre Rich Dancer. Y gana Norcy a Rich Dancer. Tercero Adem. Cuarto el Pantera. Quinto Santiago no es Chile. Sexta ya está conmigo. Séptima Javier Iña. 400. Norcy mantiene la delantera. Cuidados cuerpos sobre el Pantera. Tercero Fraile Pintado. Cuarto Santiago no es Chile. Quinto Adem. Sexto Rich Dancer por fuera. Séptimo el Rilan. Ostaba Azuica y está conmigo. El noveno Storm Impact. Décima cuidadosa Nistel. Norcy cinco cuerpos. Último 150 metros. Segundo se ubicó Rich Dancer. Tercero queda el Pantera. Cuarto Adem. Quinto Santiago no es Chile. Sexto Fraile Pintado. Muy fácil Norcy. Mantiene cinco cuerpos ventaja sobre Rich Dancer. Y gana Norcy.